TECKEN 7 Y bueno, si nos da tiempo Pues también Echaremos un combatillo ¿Vale? Para ver un poco como Hemos personalizado algún personaje ¿Vale? Y vamos a ver ¿Qué tal está? Bueno, pues aquí tenemos a todos Vamos a empezar Con el Isase Ya os digo, no sé cuánto Nos llevará Pero claro Evidentemente si me lleva mucho Pues Pues entonces no podré combatir ¿Vale? A ver, le podemos cambiar el color del accesorio Podemos comprar aquí Hay 32 El gorro de papá nueve Vale Pues no sé Vamos a empezar por esto Sí Antenas de conejita O no, espera Podríamos, no sé Comprar lo que más nos gustase Porque si no Va a llegar un momento Que no me va a llegar Pues esto es un animal No voy a ponerle eso No voy a ponerle eso En la cabeza Y bueno La corona no le queda malo Hay que decirlo Esto tampoco Queda malo El gorro de vaquero no le pega La corona esta De tal Tampoco ¿Esto qué es? Una cosa para el pelo No sé Pues No sé ¿Qué le podemos poner? Es que no sé Pero un momento Ah, pues yo diría Que esto le he pegado bastante Así En plan robótico Yo diría Que le pega bastante La verdad Así que vamos A comprar esto ¿Vale? Sí Vale, perfecto Vamos a seguir Es que no voy a comprar todo Porque es que si no No me va a llegar Para el resto ¿Vale? Y Estaríamos viendo Todo el rato El mismo personaje Vale Aquí podemos cambiarle El peinado Pero es que Joder Es que Me gusta mucho Su peinado No sé Es como un poco Destrozar El peinado ¿No? A la pobre Hostia Como mola esto Tío Y le cambia de color O no O podemos ponerlo Nosotros Imagino Claro Esto sí que mola Tío Pero es que esto Es que le quita La personalidad Al personaje Es decir No Vamos a dejarlo así ¿Vale? Dios De doctor del renacimiento Chavala Steampunk De renacimiento De toda la vida De Buda No 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 voy a ponerle Máscara No Quizás otro personaje Pero A ver Alambre con púas Claro Pero esto es Sinotis Claro Pero esto le quita El coso de antes Creo Le puedo Poner una Tarta A la cabeza Pero ¿Qué mierda Es esto Tío? Esto es una Puta locura Dios Son horribles Tío Son Jodidamente Horribles Vamos a ver Sí Sí Claro Ponle esto Es que no sé Por qué Se me quito Pero bueno A ver Claro Es que se me quito Ahí No sé Por qué Hostia Llemo Al puto Nemo En la cabeza Esto es Súper ridículo Tío Gafas Podríamos ponerle Ahí Ahí Yo creo que así Mola Gafas negras O así Uff Pues ahora dudo No Vamos a ponerle Las negras Vale Las oscuras Yo creo que No sé Mola Las gafas de sol Evidentemente Ah esto le Pintura facial Opera de Pekín Punk Perro sediento Calavera Enfado Que no se le nota El enfado Araña Yo diría Que la media Calavera Está guay Ola Es que no sé No sé Exactamente A ver Déjame ver Un momento No sé si ponerle esto Le ponemos esto Venga Vamos a ver Claro Pero se le quita Espera Vale Así ¿Qué diferencia hay? Bueno No está mal No está mal Ah vale Aquí le podemos cambiar El vestido O tal La ropa Buf Hay muchísimo Donde elegir Es que hay muchísimo Donde elegir Bueno Despelotado Cabiceta Caos Claro Es que después Debajo También tiene Así que Habría que Coger Algo Que encajase No sé Es que Tanto para Coger Que ya Ni sé Coger Hombre Yo diría Que esto Le queda bien Y había Otro Por aquí Es que El resto Son como Muy Caseros Muy ¿Sabes? No Sí Como que No pegan Con Un Un Robot O sea A ver Esto Es que A mí No me pega Ninguno Tío ¿Qué quieres Que te diga? Esta Mola Pero Y Estas Yo creo Que estas Dos Mola Estilo Normal Estoy Estoy Vale Esto Venga No No cuesta Pasta Claro Joder Así en conjunto Y tal Pues está Guay Es que Esto es horrible A ver Horrible No Pero No le pega El personaje No No sé Si me Entendéis Entonces Como Esto ya es Un conjunto Traje de Conejita De combate Atuenobe Vestido Invernal Sirvienta Mama Noel Lolita Gótica Anunado Al cuello Pues mira Yo creo Que este Tío Este Lo siento Pero es que Este es la Polla Este es la Polla Tío Pues sí Yo creo Que así Está bien No sé A mí me gusta El personaje Así Mierda Creo que Lo he hecho mal Espero Si decides Equipar Este objeto Los que Soy incompatible Sino Un millonado Vale Si Que eran Los que Escogemos Antes Bueno Igual Eh Pero un conjunto Está bien Seguramente Crea una Miniatura Para el espacio De personalización Vale Y que Tengo que Tomar Una foto Ok Seguramente Después Empiece A comprar Todo Parecerme Con todo Por puro Coleccionismo Pero bueno Es que En este Vídeo No sé Quiero dejar El personaje Pues tal Cual Me gusta Sabéis Entonces Ver a Lisa Por ejemplo Que supone Que es un Robot Y tal Con Ropa Normal Pues no sé Un poco Rar A ver Estas son Iguales También La boina Le queda Bien Es que El gorro De Noel No De España Diría Yo Que le Queda Guay A ver Esto La corona Se Llega Español Español Me queda Guay Lo malo Es que No sé Se puede Elegir Color Es que Creo Que no se puede Elegir El color Ah Si Vale Cambiar Color Si Si Vale Esto Lo decimos Después Si podemos Vamos Vamos Vale Es que Los peinados No me gustan Nada No sé Son raros De cojones Aquí hay un Vale Porque te deja Elegir A ver Este peinado No me disgusta ¿Qué hacemos? Compramos este Venga Vale Y podemos elegir El color También Yo diría De Respetar Más o menos Su Color Original Claro Este es un poco Más oscuro Entonces A ver Es que Estos colores Vamos a ver Vamos a ver Claro Pues Este es el color Del No Vamos a rechazar Vamos a dejarlo así Vale Y no Es que a mí Las máscaras Hombre A algún personaje Le quedará bien Como Yoshi Micho Y tal Pero Alguno A ver No No cambia Esto es para Los peinados Estos Vamos a ver Podemos eso Ponerle Gafos Aquí Que hay No Pues Yo diría De ponerle A ver Estos No Yo diría De ponerle Estos Estos A ver Total La pasta Nos sobra De momento Así que no pasa No Vamos a ver Vamos a acercarle Si le quedan bien Yo le diría A ver Otras cosas que quiero aclarar No voy a poner gafas A todo el mundo Vale Solo aquí Veo que le quedan bien Ah coño Acabáramos Que tiene esto Acabáramos No tenía ni puta idea Esto que es Pintura facial Hierro Es lo de antes Más o menos Son las mismas Pero es que tiene Máscara de combate Tío Tiene puta Máscara de combate Vamos a ver No no Pero Acepta Acepta A ver Claro Tiene máscara de combate Hay que quitarle Las gafas Tío Ahí cometí yo Un error Pero vale Da igual Vamos a ver Ahora Vale Ya no tiene Vale Pues Está guay Vamos a ver Que le ponemos Claro Estos son los Los básicos De la saga Pero hay que ponerle Uno Este es el típico Claro Este sería el típico De De ladrona Que ya apareció En otro vídeo No sé si ponerle No sé si ponerle A ver Este Está bueno Espera Que quede más Buah tío No tío No me he molado No me he molado Entonces Entonces No sé si ponerle Esto O este Estoy por ponerle Este O este Interesante Nada Vamos a ponerle Este Que no sé Por qué Me convence Y de pantalón Su Equivalente Espero Si Es este Pues coño No sé Le queda bien No sé por qué Pero le queda bien Espero que no No lo he elegido Es que Cuando lo compres No sé Era este Sí Vale Bueno Pues ya la tenemos Ah bueno Y la cabeza Se me ha olvidado Claro Lo malo De la cabeza Es que cambiaría El peinado Cambiaría El peinado Y Bueno Nada Vamos a dejarlo así Así Con el peinado Así No sé Es un poco raro También hay que decirlo Como lo he hecho Y tal Es un poco raro A ver si se puede cambiar El color Del coso Pero ¿Dónde estaba? Aquí No No se puede Claro Bueno Pues ya está Vamos a Tomar la foto Y bueno Más o menos Está bien No digo que Me alucine Pero bueno Está bien Está bien Ahora con Bob Este lo vamos a poner Ridículo totalmente Vamos a este A saber Cómo lo pongo A este Vais a flipar Le vamos a poner Gol O sea Gol Sombrero de vaquero ¿Vale? O de papá noel Joder Es el único Personaje Gordo De Bueno Salvo alguno Pero Es el que más Le pega Yo creo No sé Si papá noel O vaquero Vamos a ponerle Papá noel Vale Da igual Si Ponemos papá noel Espera No la tiré Vale Claro Aquí sería Que me arrepinado Pero no Nada Este evidentemente Nada No Vamos a Es que Claro Las cofas que hay No me gustan Entonces Estilo Normal De cara Ah vale Que le cambia Bueno Pues Vamos a Comprar Ya que estamos Que más No sé No Lo vamos a dejar Ahora sí Vamos a ver Que le ponemos A este hombre De samurái Vamos a ver Pues No sé No sé Ahora dudo No sé No sé Si coger algo así No Vamos a Vamos a coger esto Chaqueta de porte Y le cambiamos El color Espera Vamos a ver De rojo Que rojo Le ponemos este Claro Pero Espera Color 2 Pues evidentemente Blanco Estamos creando Aquí un papá noel Y nada El pantalón Me jode Porque no No hay de channel Creo Vamos Ah sí Ah sí Ah sí Hay este Hay este Vale Eh Le ponemos rojo No Pero espera 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 Vale Lo ponemos Igual Lo ponemos Era este Creo Eh Color Blanco Esto es para las botas Creo Ahora sí Que las vamos a poner No Espera Blancas Y negros O así Bueno No está Vale El de papá noel No está Vale Eh A ver Lo que pasa es que No se puede alejar Más Bueno Pues nada Espera Un momento Espera Un momento El de papá noel No se puede Ah sí Sí Se puede Ah pues es el mismo rojo Pensé que era un poco más Claro Pues es el mismo rojo Así que nada Porque ahí aparece Es que ahí aparece Como Más apagado Vale Así Así Bueno Pues yo creo que así está bien Tomamos foto Y Ok Seguramente Seguramente No nos dé tiempo A A Jugar un Combate Con tanto Personaje Vamos a ver Brian ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Buah Es que esto mueve mucho Esta o esta No sé Qué ponerle Tío Es que ambas mueven mucho Esta Venga Sí Vale No le puedo cambiar de color Pero bueno Vamos a ir de igual Hay más Sí Sí Hay uno de papá noel También Vale Vale Podemos poner Calvo Hostias Pero le vamos a poner Calvo Sí Ah pero esto Elimina El atuendo No sé por qué ¿Por qué lo elimina Tío? Puta mierda Tío Pues le vamos a poner Calvo Venga Es que a mí Estos Cosos No me gustan No sé por qué Si no tiene pelo Pues chungo Le podemos poner Un puto árbol Bueno Ahí pone Girasol Pero Es un Sakura De estos Un árbol De cerezo Buah Chaval Podemos poner Ahí gafas Pues no sé No sé Me deja Ahora la duda Si ponerle Negras O O así Negras O sea De eso Espera que no Le puse Total Y se pueden Cambiar de color Aquí podemos Cambiarle La cicatriz Creo Un rollo así A ver Déjame ver Lo que pasa Lo que pasa es que me da la sensación De que no No lo vamos a poder hacer Con la calza rapada Me da la sensación No sé No sé No sé No sé qué ponerle Tío Esto Pintura facial provocadora Vale 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 Sí 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 que podemos A ver Qué le ponemos Por estas son las básicas Qué le podemos poner Sí Esto no me gusta mucho A ver Esto Hostia Cómo Mola Tío Pero le podemos poner De todo Macho Martillo de juguete Esto es la Apoya Una pistola Ahí Sí El halo Este Como si Estuviera muerto Pues no sé yo Estos por ejemplo Le quedarían bien Ah tío Estos Hostia Puta Pero estos Claro Estos ya son suyos Se decía yo Molen demasiado Estos No sabría Ah Mira estos Pues estos Están guays Yo creo que Le quedaré Mio Entonces Armadura de bárbara Chaval Claro A ver No a que vale Pantalón blindado Pero ¿Dónde está El coso blindado? Cuerpo de cibor Dios Qué pasada Nada Armadura de bárbaro Estoy entre La armadura de bárbaro Y el cuerpo de cibor El cuerpo de cibor Digo Está Está Qué flipas Tío Mola muchísimo Además podemos Espera Podemos cambiar El color Todo Claro Podemos cambiar El color De los guantes Pues lo vamos a poner Negros No Quedan un poco raros Rojos No sé cómo ponerlos Lo indeciso Rosa Así Vale A ver Yo creo que así Mola bastante La verdad Aclaro que este pantalón Ya es el original Este es el que Quiero ya Y podemos cambiarlo También de color Eh Sí Vamos a ponerlo A juego Eh Vamos a ver Tono azulado Más o menos Ok Así es que No sé cómo Ponerlo Más o menos Con el color De piel Que tiene Así Esto que es Para las cosas Estas de debajo Eh Sí Why not Y Así Por poner un ejemplo Joder Así mola muchísimo Tío Y Vamos a ver Que le ponemos Que le ponemos Una pistola Ahí Una pizza Un bate Ahí Con clavos No hay nada Una palanca Tío Una palanca Raqueta De tenis As de mariposa Jodidamente Kutri Una pistola Tío Bueno Un revolver Claro Yo preferí Una metralleta Sí Claro Una escopeta De estas Pero bueno Un revolver Hostia Una guitarra Y todo Ah no Pero espera No lo hice Bien Ah sí Sí Estaba Bueno Pues vamos A guardarlo Así Vale Yo creo Yo creo que está Increíble Tío Yo creo que es El mayor Cambiazo Que hemos hecho De momento Está increíble Tío Y bueno Vamos a ver No me va a dar Tiempo A casi nada Tío Es que hay Tantos personajes Quiero personalizar A Devil Jim Que siempre es un personaje Que me gusta personalizar Pero sabes No me va a dar Tiempo A casi nada A ver No Esto me quedaría Horrible Je Eh No Vamos a ver Lo que sí Podemos Cambiarle el pelo El color Me refiero Algo así Vamos a ponerlo Super saña Chaval Que sería algo así Más o menos Algo así Vale Eh Que más Que más Nada No le vamos a poner Gafas Oh Como mola Tío Esto sí que me mola Y molaría más Poder cambiarle el color Pero bueno No todo es perfecto No todo es perfecto Esa es la normal, sí Vamos a ver Cómo se ve Sí, le añade un rival ahí a la cara A ver esta Bueno, es que esa no cambia mucho Yo diría esto Vale ¿Qué más? A ver qué le podríamos poner Buah No sabría que ponerle detraje Yo diría uno de estos De estos Porque el resto ya no me gustan tanto Este Pero bueno Nada más le podemos cambiar el color Espera No, ese es el color de las cadenas Las cadenas negras Así Va a quedar super hortera Pero bueno No, rojo o algo así Y esto también Queda súper raro Cadenas de pesadilla Sí Cadenas de pesadilla Vamos a ver Vamos a ver Eh, no Siempre me equivoco Vamos a ver Cadenas negras Otra vez Otra vez Pantalones Rojos Rojo más oscuro, ¿no? Así Estoy probando, ¿eh? Eh, vamos a ver Déjame ver Tío, parece un No sé No sé No sé Que parece un Pokémon O algo así Un Blazicle Un Blazicle Cadenas de pesadilla Negras Creo que Eran esto Bueno Ah, no Eso es Los Carcetines Bueno Tampoco importa mucho Pero bueno Y esto Negro Buah, chaval Queda súper raro Pero vale Por mí me vale Parece, no sé Diablo español O algo así Venga Ok Eh, ¿qué más? Sí Espera Con los demás No los guardé ¿O qué? Joder Ah, sí, vale Sí, sí Y el feo Ya, joder Ah, ya Claro No, evidentemente El Jhin Vale Y luego Creo que Jhin normal Creo que tenía también Adas Para poner Creo A lo mejor me equivoco Vamos a ver si tienes No, me da que no tienes Cabrón Puta mierda Ni siquiera tiene Ah, vale Tecnic 4 Que no está nada mal Pero bueno Ah, las tiene aquí Las tiene aquí Las alas de ángel Pero son muy pequeñas, tío ¿Qué mierda es esto? Yo no quiero esto Creo que no es alas Grandes Joder Esto es una puta mierda Vale, está Está mola Pues vamos a coger esta Y Sí Jhin Que es el modelo Que más Que más me mola Aunque este No está mal De Tekken 4 Pero bueno Eh, claro No, no puedo De momento Puta mierda Que le ponemos A este mariposa Espera Ah, tiene más Fusil de asalto A pegar a lo mejor Feta de golpe Claro Los demás No Panel de personaje Claro Tío Claro Los demás No he personalizado Esta mierda Que puta mierda Que puta mierda Es que no quiero Crear Miniatura Joder A ver Claro No pensé Que hubiera Tanta cosa Este Así Lo dejamos En El peinado Más o menos Normal No, no le voy a poner cazas, vamos a ver, que le podemos poner a este maripose, ah, un malo, por ejemplo, que más, un cuchillo de combate negro, ah, claro, pero es muy pequeño, fusil de asalto, bronceador, no me mola mucho la verdad, espejo mágico, evita que tu adversario se mueve una vez que estás KO, es una moda línea, bueno, vale, Tekken Blue, vengan, este es el panel de personaje, vale, y ilustración de Fujisawa Tomio, JB Style, Juni, Yamashita de Suni, pues no sé qué decirte, eh, no sé si esta, o esta, que son las que más mamona, esto, venga, y ya en el futuro le pondré las alas para que lleve el halo, las alas, rollo así, muy típico, eh, y esto, de momento así, y claro, el resto, ahora vamos a ver el resto, porque el resto, no sé, pensé que no tenía más opciones, ok, eh, vale, Alice, vamos a ver, claro, tiene más opciones, tío, efecto, bronceador, no, es que ya no me pega, esto es lo que vamos a poner, a ver, que elegimos, vale, se da, ya me cita a Suni, a mí me manda esta, y esta, y esta también, la verdad, pero lo es que más, vamos a poner una vez esa y esto. Vamos a poner esto, yo que se. Ah, ya se, ya me quedé sin pasta. Tócate los huevos. Ya me he quedado sin pasta. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Claro, es que como el resto no creo que me lleve tan poco para nada. Nada especial, vamos. A ver esto. Podríamos añadir algo. Si es que me llega. Que me da la sensación de que no. Eh, nada, no me llega. Bronceado. A ver como le queda. Bueno, no le queda mal. Espejo mágico. Y nada, esto evidentemente. Bueno, no es esto. Pero, nada, no me llegaría. Puta mierda. Puta mierda. Ya. Entonces vamos a probar con 8. Por última vez, vale. O no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir. Vamos a personalizar jugador. Claro. Eh, título. Tekken 7. No sé. Aquí hay para comprar, evidentemente, pero cuesta un pastón, tío. Cuesta un pastón. Placa de madera. Hay algunos que ya ha conseguido. Madre mía, es que las opciones son enormes. O sea, puedes elegir lo que te dé la gana. Seguramente, te tiras aquí años. Con la tontería. Este está guapo, quieras o no. Combate de combate. Ahora viene lo bueno. Mishima Saibatsu. Pues, qué podemos poner. Este molaría, pero no. Vamos a ver qué podemos poner. Este. Le ponemos a este, venga. Eh, vamos a ver. Tekken 7. Ninguna. A ver, aquí. Tengo este. Este también está guapo, la verdad. Eh, ah, bueno, bueno, bueno. Este también está muy guapo. Y ese, pero es un poco básico. Me gusta este. Y, bueno. A ver. Un rayito. El indicador se luz. Rallo azul. Eh, espero. La veis sin querer. Pues, yo diría que, oh, rayo. Es que, no sé, la verdad. Vamos. Es el que más me mola. Es que no sé. Este no está mal, pero, eh. Este, venga. Y, nada más. Por lo que veo. Pues, sí, nada más. Sí, vamos a guardar. Y, nada más. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Eh, bueno, después también estaría galería, ¿vale? Que es una animadada. Que creo que tiene todos todos los vídeos de cinemáticas, creo. De los anteriores juegos. Bueno, la Ramón, evidentemente, podemos elegir la música que queramos, pero, bueno, eso da igual. Un poco, la verdad, ¿no? Y, bueno. Y, bueno. Después tenemos la información del jugador. Bueno, no mucho más, la verdad. El modo RV, que no puedo enseñarlo, evidentemente. Y ya está. Aquí sería todo. Eh, no voy a subir más vídeos de este juego. Yo creo que he subido ya bastantes. Pero, si algún día me apetece, pues, jugaré online en Twitch. Y dejaré el enlace del canal de Twitch en la descripción, ¿vale? Eh, pero, bueno. No sé cuándo lo haré, la verdad. No sé cuándo jugaré. Pero, vamos. Básicamente, seguiré con este y con Injustice, eh, en un principio, eh, grabando online. Pero, no, ya os digo, no sé cuándo lo haré, cuándo me apetezca o no. Y, nada. Seguimos aquí en el canal. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.